Mucho se habla del arrebatamiento, de que Cristo viene pronto, de que la trompeta va a sonar, y que la iglesia pronto se va de esta tierra. Pero vamos a hablar quiénes se quedarán para la gran tribulación. Quiero resaltar que la gran tribulación será un momento tan desesperante para los que se queden, tanto así que Jesucristo dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La gran tribulación, un acontecimiento en el cual muchos serán sorprendidos por el gobierno del anticristo, quien reclamará adoración, y aquel que se oponga a ese gobierno será digno de muerte, quien no tendrá misericordia de las personas, quien reclamará lo que no es suyo, ya que todas las personas serán controlados y privados de su libertad. Quien se oponga a ese gobierno será perseguido, muerto, decapitado, terribles serán aquel tiempo. Pero ¿quiénes se quedarán para aquel día? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que se queden para la gran tribulación? Primero, los incrédulos, los que rechazaron su salvación, los que no creyeron al Evangelio, aquellos que se burlaban, por más que le predicaban, no creían, prefirieron seguir en sus deleites, prefirieron seguir caminando los placeres de esta vida. Nunca les importó buscar de Dios. Ellos, ellos se quedarán y se lamentarán cuando se encuentren experimentando la gran tribulación. En aquel tiempo, cuando Cristo vino a su pueblo, la Biblia dice que su pueblo mismo rechazó su salvación. Ellos hasta ahora están esperando al Mesías, pero Cristo vino hace dos mil años atrás. La Biblia dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieran y creyeron en su nombre, le da la potestad de ser hechos. Hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Mucha gente incrédula, aún así hay gente atea, que no cree en Dios. Todos ellos, todos, todas esas personas se quedarán para la gran tribulación. ¿Quiénes más se quedarán para aquel día, para el día de la ira de Dios? ¿Quiénes se quedarán? Se quedarán aquellos que prefirieron seguir metidos en una religión, creyendo que su religión los iba a salvar. Ellos se quedarán, ¿por qué? Porque para escapar de la gran tribulación, es a través de Jesucristo, sí. Hoy día, usted puede tener la oportunidad de escapar de la gran tribulación, aceptando a Jesucristo como tu salvador. Él es el único que puede salvarnos. No hay otra forma de escapar. La única manera de no estar en la gran tribulación, es a través de Jesucristo, el salvador del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos dicen, ¿para qué voy a arrepentirme si yo hago buenas obras? ¿Para qué voy a cambiarme de religión si yo ya tengo mi religión? Así dicen muchos. Muchos creen que el Evangelio es religión. No, no, no. No te engañes. No te equivoques. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, dice la Biblia. Hoy en día hay miles y miles de religiones en el mundo entero. Tantas religiones que tiene cegado a mucha gente. Bien dice la Biblia. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Por eso que ellos no logran percibir la realidad de lo que va a pasar cuando Cristo venga. Y mucha gente se esconde a la religión. ¿Por qué? Porque las religiones son tolerantes al pecado. Y ahí prefieren estar. Por eso que ellos se quedarán para aquel día, para aquel día de la gran tribulación. El diablo es el inventor de religiones. Tantas religiones que hay, que ha creado tantos caminos. Por eso que la gente escoge una religión y escoge muchos caminos. Cuando la Biblia dice que hay un solo camino que te lleva a la vida, y la vida está en Jesucristo, el Salvador del mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Quiénes más se quedarán para aquel día? Se quedarán los cristianos tibios, cristianos mundanos, cristianos que no les importó llevar una vida de santidad, cristianos que creyeron que por solo estar en una iglesia y cargar una Biblia, los iba a salvar. Pero no se santificaban, no tenían comunión con Dios, no dejaron el mundo, jugaban el Evangelio, un día con Cristo, otro día con el mundo. Llevaban doble vida. Ellos se quedarán. Ellos se quedarán. Mira lo que dice la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A Dios le agrada que su iglesia se santifique. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Gente que no le importa la santidad. Cristianos que no le importa vivir una vida en santidad. Cuando la Biblia dice, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de este mundo, dice la palabra del Señor. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia nos habla en Gálatas, capítulo 5, verso 24. Míralo bien. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne juntamente con sus pasiones y deseos. La Biblia sigue hablando. En el Antiguo Testamento encontramos Daniel, capítulo 12, verso 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Son aquellos que viven en el Espíritu. ¿Quiénes son los impíos? Son aquellos que aceptaron a Cristo, pero viven en la carne, viven en el pecado. Van a la iglesia, pero no quieren consagrarse. Oyen la palabra, pero no lo obedecen. Por eso muchos dicen que cristianos se quedarán cuando suene la trompeta. Allí habrá sorpresas. Muchos que creyeron que el Evangelio es un juego. Muchos que creyeron que estar en una iglesia solamente era por cargar una Biblia, e ir y estar sentados, pero no saben que Dios reclama santidad en cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Pero el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea echado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro está, querido amigo, claro está, querido amigo, tú, tú, querido amigo que está escuchando este mensaje, tú, tú que eres cristiano, allí, arrepiéntete, pon la mirada en Cristo, porque Cristo viene. La Biblia dice, en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 36, velad pues orando en todo tiempo, para que se hay tenido por digno de escapar de los juichos que sobrevendrán sobre esta tierra, y estar de pie, delante del Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.